qué onda ya corrí no ocurre mucho ahora pero pero corrí caminé me estiré sí pues esté bien breve este vídeo bien breve está agarrando un break un litro break y ahorita lo voy a seguir con la casa falta como la mitad yo creo si ya ahí la llevo y la llevo y estoy siento con más energía más a gusto y disfruto de estos momentos porque es solo para mí caminar oír música y grabar poquito pero viene a toda madre y este que iba a decir otra cosa que no sé o que ya viene el fin de semana así que no creo que vaya a correr al fin de semana el lunes y empezamos otra vez así que nos vemos bye